Hoy les presentamos al artista con mayor trayectoria en la música urbana Un artista que viene desde abajo luchando por la familia y su mayor anhelo que es la música Con ustedes la entrevista con Eliud Bello Aguilar Artísticamente conocido como Doble E, originalmente Matagalpino, representando al quilombo a Zabache Sabadell Solo aquí, en Flowers Music Rosita Nicaragua, y yo el de producer Doble E en la casa, yo, yo, desde la vieja escuela, ya tu sabes Hola mi nombre es Eliud Bello Aguilar, verdad, soy sabadeleño, Matagalpino de corazón Vengo de una familia, verdad, donde somos cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones Y agradecido con Dios, verdad, por esa humilde familia, verdad Que estamos ahí siempre en comunión Y bueno, me siento agradecido con Dios porque de mis cuatro hermanos Este, fui yo el que salí, verdad, con este don de escribir y de cantar mis músicas Es verdad, mis otros hermanos normales se dedican a trabajar y eso Bueno, yo trabajo, pero también cuando me queda un tiempito O tengo ahí un tiempo, yo ahí nomás agarro un cuaderno y empiezo a escribir, verdad Empiezo a escribir mis músicas, mis pensamientos, lo que miro, lo que siento Y así de esta manera es como yo, yo escribo mis músicas, verdad No tengo money en el banco, ni tampoco tengo fama Soy un simple callejero, pero compas en el alma Recuerdo que me mandaban a traer leña, verdad Es un recuerdo bonito que tengo Porque donde yo mismo me mandaban a traer leña Hacia al lado del río o ese caño Habían unos hoteles, unos restaurantes Y siempre ellos contrataban discos Contrataban discomóviles y entonces ponían la música a todo volumen O sea, yo me acuerdo que cuando yo venía con mi tercio de leña Yo escuchaba la música Escuchaba bonito y me gustaba escuchar Entonces yo bajaba mi tercio de leña y me quedaba enllabado Me quedaba escuchando la música, verdad Y yo decía, algún día voy a escribir mi música Y algún día voy a cantar como cantan ellos Y así, verdad, escuchaba unas dos, tres músicas Las que me gustaban, yo las escuchaba ahí Agarraba mi tercio de leña al rato y me iba, verdad Pero yo iba con eso en la mente Que algún día yo iba a escribir mi música Y así fue, a los 10, 11 años yo empecé ya a escribir mi música A escribir mis primeras letras Pero me daba pena expresarme en público Me daba pena que me miraran escribiendo Porque yo decía que se iban a burlar de lo que yo estaba escribiendo, verdad Porque en veces escribía romántico En veces otros tipos de temas Pero me daba pena que me miraran el cuaderno Que por qué digo Sabadell O que por qué digo Quilombo Esos son, Sabadell es el nombre original del barrio donde yo vivo en Matagalpa Y Quilombo es un sobrenombre que le han puesto, verdad Los chavalos de ahí Y entonces, pero el nombre original, original del barrio es Sabadell Entonces, Quilombo es como el segundo nombre Sabadell es Quilombo Y bueno, así empecé, verdad En el 2010 ya hice mi primera presentación, verdad En público Con toda la pena del mundo Pero la hice Y yo dije Si hoy me equivoco Hoy que voy a cantar Me equivoco Ya no vuelvo a cantar No vuelvo Porque me va a dar mucha pena, verdad Pero gracias a Dios Ese día todo me salió bien, verdad Y eso ayudó Me impulsó más A que yo siguiera adelante, verdad Porque al subir al escenario Y mirar que la gente se emocionó Mirar que no me enredé Mirar que todo salió bien Entonces yo ahí Con más motivación Más inspiración Empecé a escribir más mi música, verdad En ese mismo año, verdad El 2010 Yo hice un traslado de Matagalpa Hacia estos lugares de la costa caribe, verdad Por asunto de trabajo Pero me acuerdo que ahí en el pueblito Donde llegué primero Que fue en Santa Rita, verdad En Mulucucú Para acá, buscando Siuna Ahí encontré a un amigo, verdad Que le agradezco a él Que fue el que me grabó mi primera Mi primer tema, verdad Él se llama Giovanni Ay, anduve, anduve Hasta que vine a parar acá, Rosita, verdad Llegué a... Yo lo conocía como Joel Pero el sello está grabado como Flower Music Rosita, verdad Desde Flower Music Joel el que produce Doble E Pa' todas esas yales Pa' todas esas baby Y bueno, ahí fui Haciendo confianza con ellos y todo Porque cuando uno llega a grabar Este... Va como con pena Con algo así, verdad Pero cuando uno ya va agarrando confianza con él Uno ya se para Enfrente al estudio Enfrente al micrófono Con más seguridad, verdad Y... Les cuento pues que He ido... He ido mejorando en lo que es la lírica Lo de la música Porque... Como soy solista Escribo solo, verdad No tengo a alguien que me diga Esto está malo Esto está bueno Esta palabra va aquí Esta no, verdad Pero siento que gracias a Dios, verdad Y... Y a Joel Que cuando voy a grabar Me dice esta palabra Quitarla Está aquí Estaba allá Hace el coro Así, así Loco Dicen que estoy loco Que mucho alucino Y que me patine el coco Y por eso he ido mejorando, verdad Y... Y he prosperado bastante En lo de la música, verdad Porque... He hecho temas para amigos Para... Para instituciones Y... Y les gusta la música, verdad Gracias a Dios Este... Me siento... Me siento bien Me siento agradecido Y... Me siento con ganas Y energía de... De continuar De seguir adelante Verdad Aquí estoy Pensando en tu amor Pensando en ti Siempre hago música romántica Y entonces me preguntan Y esa música Para quien es Me dicen Verdad Pero... No sé Quizás porque yo soy muy reservado En esos temas Verdad Pero si yo he hecho música Música romántica Al principio no hacía música romántica Casi Porque... Me dedicaba más a lo que era Como se dice El rap positivo Mensaje positivo para la juventud Pero si he hecho música romántica Verdad Y... Y si... Muy bonita De amor De desamor Y tengo mi música romántica Verdad Y... Pero más que todo yo hago Rap positivo Rap conciencia Que le dicen Que... Yo sé que hay niños que escuchan Los temas de uno Y hay niños que sueñan también Con... Con hacer lo que uno hace Entonces si uno hace cosas buenas Ellos van a hacer cosas buenas Si uno hace cosas malas Ellos van a hacer cosas malas Señor bendíceme En mi barrio Como en ese año que yo empecé a salir a cantar música Saben que rapeo Porque yo les mando mi música A mis amigos desde allá de Matagalpa Les mando mi música Pero como nadie es profeta en su tierra Ellos raras veces O más bien Nunca me han visto rapear en un escenario Porque la vez que yo canté en Matagalpa Yo fui solito Solo como con unos 4 o 5 amigos Nada más Pero... Yo ahora que hago mi música Y con esto de la tecnología Se me hace más fácil Distribuir mi música A todos mis amigos Y entonces Se las mando Verdad Ellos me dicen Que siga para adelante Que... Que está bueno lo que ando haciendo Verdad Porque les gusta mi música Y... Y este... Eso me gusta Eso me motiva Verdad Porque... Uno de mis sueños Es poner en alto A mi barrio Poner en alto A mi gente A mis amigos Y... Y siempre Este... Seguir adelante Para que miren Todos aquellos Que me dieron Sus palabras positivas Que... Que no fue en vano Lo que hice Me siento agradecido Verdad Con... Primeramente Con Dios Primeramente Con Dios Verdad Me siento agradecido Con el que me grabó Mi primer tema Me siento agradecido Me siento agradecido Con... Con esos amigos Que... Que me han dado Sus consejos Me siento agradecido Porque aquí hay amigos Verdad Que hacen música Y me siento agradecido Porque ellos me invitan A que... Le eche la segunda A que le haga algún rapeo Eso me gusta Porque ellos me toman en cuenta Verdad Entonces... Me gusta Y... Y... Y empecé así En... Uno de los mejores temas Que... En los que me han incluido Ellos Verdad Es la de Nicaragua Mía No sé si lo han escuchado Nicaragua Mía Verdad Es un buen tema Dedicado para... Para este bello país Verdad Nicaragua Cuando yo llegué a grabar Este... Joel Flores Él me invitó Me dice Falta que tenemos una música Así y así Y entonces Me invitaron Verdad Y... Y bueno Gracias a Dios Encajé bien Con la letra Y... Y ahí salí Pues en el video Y todo Eso me siento agradecido Te mando un saludo A todos mis brothers Verdad A los que tengo añales De no verlos A los que... Están aún Aquí diciéndoles Que siempre aquí Voy para adelante Siempre voy Taloneando el sueño Como decimos Y siempre voy con la mente Desde... Con la mentalidad De poner en alto A mi barrio De poner en alto A mi ciudad ¿Verdad? Amigo artísticamente Verdad Le mando un saludo También a... A Baby Johan A Big Brenner A Marshall A Joel Flores A... A Galaxy Music Les mando un saludo A todos ellos Verdad A JC A JB Y a los otros muchachos De allá Un saludo De corazón Big Box en la casa Verdad No se puede olvidar Este... Tenemos a Elie Yavet Tenemos a... A Jefferson Austin Tenemos a... A Gabriel El chamaco de la plaza Toby 307 Loco del barrio Verdad A todos ellos Les mando Un saludo de corazón Y diciéndoles Que siempre Para adelante No se desanimen Que algún día Vamos a alcanzar Lo que soñamos Algún día Vamos a poner en alto Este pueblo Y bueno Siempre siguiendo Para adelante Verdad No hay que desanimarse Desde Flower Music Joel de Produce Doble E En la casa Producciones Flower Music A otro nivel Producciones Flower Music A otro nivel